Radio TV.mx presenta Radio TV.mx presenta Radio TV.mx presenta Radio TV.mx presenta lengua. Nuestras fotos, a nuestras redes sociales, donde ustedes pueden disfrutarlo. ¿A través de qué medios, querido Memo? Uy, en Twitter nos encuentran arroba programa guión bajo VIP o en facebook.com diagonal programa guión bajo VIP. Y bueno, empecemos con el programa porque resulta que este fin de semana estuvo muy ajetreado. De entrada fue. Muy homosensual. Muy homosensual. De entrada arrancamos con el 17 de mayo, ¿no? Es un día importante. En la noche. Es un día importante para México, puesto que el año pasado fue el primer año en el que el presidente menciona el 17 de mayo como el día de la lucha contra la homofobia. O sea, ya está penado en nuestro país cometer algún tipo de discriminación. Obviamente algo más grande, un acto homofóbico, ya está penado y esperemos, obviamente, que nuestras autoridades, pues tomen capacitación de cómo atender un caso de crisis por homofobia, ¿no? Ya podemos salir a la calle tomados de la mano y besarnos y bueno, pues, qué padre. Creo que hemos dado avances, ¿no? Muchos, muchos. Creo que ahora la sociedad ya está, pues, ya está viendo de otra manera a la homosexualidad. Ya estamos más preparados, ¿no? Exacto. Ya estamos tratando de que la homosexualidad no sea un tema como de violencia. No sea un tema para conversar en la comida. Yo creo que... La cena de Navidad, ¿viste el vecino que es heavy en jodita? No, ya es algo normal, todos somos seres humanos, todos somos queremos y amamos a quien sea. Yo creo que hoy en día raro es el raro que discrimina a una persona gay. Exacto. Que habla de un raro. Que... O sea, la discriminación no nada más se ve en la homosexualidad, con que se radicara realmente la discriminación, creo que podríamos llegar a ser una mejor sociedad. Recuerden que la homosexualidad está presente en muchas razas, la homofobia solamente en una. Y la homosexualidad no es un hecho que haya nacido del 2000 para acá. En nuestras redes sociales estábamos compartiendo algunos países que aún penalizan con muerte a las personas por el simple hecho de amar a una persona de su mismo sexo. ¡Qué tristeza! Afortunado, soy de vivir en un país donde puedo manifestar el amor a la persona que yo quiera. Exactamente. Por otro lado, también fue el día del maestro. Entonces, hubieron muchísimos memes divinos, nosotros también subimos los nuestros. Saludos a la maestra el gordillo, por sí. Tenemos algunas imágenes por ahí, a ver si las vemos. Muchas felicidades, de verdad, a todos los maestros en su día. Y qué padre que estos maestros... ¿A qué maestro recuerdas más? A mi maestra Lupita, de la primaria. A los niños. A mi maestro... Mi maestro Jacobo que en paz descanso fue director. Miran este maestro, un poco no está buenísimo. Fumaba en clase, le pegaba a los alumnos y le daba a una mamá del grupo. Maestrazo. Claro, el profesor Jirafal. Eso era maestro. Ese era un maestrazo, claro que sí. Oye, que aparte, bueno, ya sabemos que estamos en un... nuestros maestros están en un pésimo nivel de educación, que se acaba de declarar que no están aptos para dar educación secundaria. Bueno, también no generalicemos, o sea... No, pero a nivel nacional es una vergüenza. Mira este, está buenísimo. Sí, eso sí la vi. Felicidades, pero si yo no soy maestro, ah, pero te la pasas enseñando. ¿Qué tal? Pero ese tendría que tener la cara y el cuerpo de Ruberli, ¿no? Cálmate, por favor. No, yo les comentaba que hoy los maestros son la pieza clave para un mejor futuro de nuestro país. Si ellos mismos empiezan a mencionar que la homosexualidad ya es parte natural del ser humano, si ellos mismos apoyan el... 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 ver que alguien está haciendo bullying a otro chico por el simple hecho de... y todavía, déjame decirte que ni siquiera sabe el chavito que es homosexual. Está en un aprendizaje donde está explorando su propia sexualidad y determinado momento de su vida va a decidir si es gay o si no es gay. Claro, porque a final de cuentas todos nacemos sin una sexualidad definida. Yo conozco mucha cantidad de hombres que son tan afeminados pero son heterosexuales y conozco cantidad de hombres que son súper varoniles pero son mascotitas que nosotras tres juntas, hija. Entonces... ¡Por favor! Entonces digo... Si los maestros están viendo que está ocurriendo una situación de bullying hacia un alumno por el simple hecho de ser homosexual o tener gustos diferentes al comportamiento de los demás chicos yo creo que es el momento en el que se deben de sentar a platicar con el grupo y decir que no está mal. Que se pongan las pilas también porque no es posible que estemos tan bajos en nivel de educación. Recuerden que un presidente lo decía claramente el respeto al derecho ajeno es la paz. La paz. Si nos basamos desde esa primicia vamos a manejarnos y desde el amor construiremos construiremos un país un país con amor exactamente pero bueno en fin pero bueno no soñemos por otro lado hablando de más homosexualidad les comento Carlos que Memo Pinker y yo estuvimos presentes en lo que fue la segunda marcha del orgullo gay en Ecatepec muchísimas gracias a Ecatepec por hacernos esta atenta invitación y y mandarnos como embajadores de su marcha mira que padre mira cuánta gente wow o sea estuvo llenísimo mucho apoyo mucho apoyo las autoridades dieron en esta ocasión el permiso para que el contingente pudiera llegar al al Zócalo al Explanada del Zócalo sobre todo que partió de una vía muy transitada como la vía Morelos exacto muchas muchas personas parece que se ve o sea que la gente estaba feliz que estaban apoyando mira ahí estaba Toña Vianey que es la organizadora de la academia no no la organizadora del evento Toña la chica que estaba ahí de güera fue la primer esa la mujer trans la que estamos viendo que está arriba de Memo fue la primer mujer el primer cambio de sexo que se hizo en Ecatepec por eso mucha gente la quiere la respeta la chica que está detrás de mí es Vianey y ella es la organizadora de esta marcha le dije mis respetos porque organizar una marcha pues no es así de vámonos de compras sobre todo que lo que hemos hablado anteriormente que las marchas gays ya se politizaron exacto entonces ya hay muchos pleitos y ya se perdió como el fundamento principal que era apoyar luchar por derechos y por la apertura sobre todo en todos los campos yo me siento muy orgulloso de Ecatepec porque pudieron llegar a la segunda marcha con saldo blanco fue un éxito en la explanada hubieron muchos cantantes espectáculos en fin muy 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 padre mira pues brevemente mientras ustedes estaban allá yo estaba en el partido de la América Pachuca que estaban en las eliminatorias que buga oye pero ahí te cuento sabes que lo padre que hice un pequeño reportaje que van a poder ver en nuestras redes sociales donde le puse la mirada gay en un partido de fútbol eso está increíble porque obviamente pues estar en la porra de tanto de tantos hombres de pronto es tan excitante pero está muy divertido y bueno pues gracias a Panasonic por la invitación oye pues muchas gracias a Panasonic por habernos invitado también les cuento que el viernes fui a la presentación de la obra de teatro Papito Querido y andas muy muy paseado pues de la mano de quien vas o quien te lleva o quien te trae me dicen que Telemundo le está coqueteando a Rubén podemos continuar con el programa el caso es que fui a la presentación de la obra de Papito Querido está increíble Zurita esta que te lo comí miren aquí estamos viendo unas imágenes donde donde Humberto está mostrando el vestidazo la peluca el tacón déjame te cuento que los tacones de esta señorita que vemos sentada ahí son carísimos bueno con eso puedes financiar toda la producción de la obra la escenografía está hecha por el hijo de Humberto Emiliano Emiliano si no es escenógrafo entonces si y mira ahí estamos viendo unas imágenes está muy grande entonces Emiliano si yo me acuerdo Emiliano la última vez que te vi fue a tu cumpleaños de creo que de 10 años 11 años y ya me cayó el viejazo oye yo siento que está basado su maquillaje está increíble está increíble es que aparte el señor es guapísimo es súper atractivo está muy alegre y de hecho estoy platicando mira ve ve el cuerpazo que se carga por supuesto que Cristian me dijo que estaba irreconocible y que estaba sensacional y se quedó corta porque así está muy guapa y muy guapo imagínate un beso vestido a Humberto Zurita así es una comedia ligera te la pasas de a gusto esto está presentando en los teatros foro cultural uno lo que antes era el teatro centro cultural el teatro Telmex y ahí bueno ahí está en uno de esos dos o en uno o en el dos pero ahí está y la verdad te la pasas de a gusto estoy platicando con mi amigo Alfredo Adame y él me dijo que interpretó este personaje hace algunos años por cierto ganó un kilitos de menos no sé pero ahorita estaba está riquito el señor pero ya está bajó muchísimo de peso no 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 entrenamos juntos en el gimnasio y la verdad es que le mete cañón como que desde la novela anterior bajó mucho como desde que salió desde que salió de hoy ya le entró al tambale no pero fíjate que está preparando está preparando para la nueva novela pero bueno regresemos a Adame él me dijo que ganó un premio por esta obra porque él hacía el personaje de Humberto y era imagínate el otro Alfredo que es una cosa enorme es como sea de mi tamaño y entonces él hacía un personaje de una mujer alemana entonces era increíble yo recuerdo mucho esa obra pero la anterior de los noventas no recuerdo quien la protagonista estaba me comentó que estaba Chatanuga imagínate era el otro papá era el otro papá yo dije no 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 y Sheila pero que les parece si la próxima semana invitamos a Alfredo para que nos platique de su nueva obra y que opina de la nueva de Humberto estaría increíble bueno mira se nos pasa el tiempo rapidísimo que les parece si nos vamos a un corte si vamos a un corte porque más tarde nos vienen a explicar bueno ya en un ratito no más tarde como si fueran las 12 de la noche en un ratito ya nos vienen a platicar de un taller de un taller que si sabes si sabes hacer sexo o tener sexo nada más por tener sexo aquí vamos a descubrir cómo es la la erótica la forma ideal para erotizar a tu pareja dale vámonos a un corte y regresamos oye tenemos rápido boletos de teatro de cuál para noches en la playa que estén checando nuestras redes sociales 10 pases dobles para el viernes vamos a tener ahorita hablamos de eso vamos y volvemos aquí a pintar las noches de rosa en VIP hola que tal muy buenas noches a todos mis queridísimos niños y niñas de VIP que tal pasaron este fin de semana y espero que magníficamente bien les recuerdo que tenemos la luna nueva en el signo de Géminis así es de que todo lo que quieras comunicar déjenme decirles que en esta ocasión no va a estar tan bien aspectado ya que tenemos el Mercurio Retrogrado el cual empieza exactamente hoy 18 de mayo y se nos va hasta el 11 de junio así es de que todo lo que quieras arreglar tramitar proyectar o hacer y sobre todo en la parte de la comunicación debes de ser muy cauteloso porque tal vez no entiendan muy bien lo que tú quieres decir o lo que quieras transmitir así es de que ten mucho cuidado por favor sobre todo con los convenios y lo que vayas a afirmar que eso es algo muy importante y bueno vamos a empezar con los Aries Aries estás en cambios maravillosos las cosas se te van a dar mucho mejor por favor es momento que tengas un poquito de calma imprudencia sé muy constante muy perseverante porque las cosas se te pueden llegar a dar y sobre todo para bien seguimos con los Tauro andas un poquito molesto no sabes que está pasando con la parte laboral como que hay muchos chismes muchos enredos así es de que debes de tener mucho cuidado tus objetivos y metas se te van a ir logrando poco a poco sin embargo debes de ser muy cuidadoso en no involucrarte en los chismes porque esos a ti no te corresponden en lo más mínimo ten mucho cuidado seguimos con los Géminis estás en un momento de muchísimos cambios muy importantes pero debes de controlar el carácter si tú no controlas el carácter las cosas no van a salir como tú quieres o las estás esperando así es de que es un tiempo donde tengas que ser un poquito más mesurado en todos los aspectos cuida mucho tu comunicación y también cuida la salud porque vas a andar con un dolor de cuerpo que no te la vas a acabar seguimos con los cáncer en la parte de la familia sobre todo la mayor jerarquía en cuestión masculino dicen que debes de evitar tener conflictos o a evitarte los comentarios negativos ya que esto te va a traer cierta negatividad y no vas a fluir como tú lo estás esperando ten mucho cuidado vamos a seguir con los Leo Leo ya tengo tiempo diciéndote que ya te has empezado a recuperar económicamente así es de que paga lo que debes porque estás como muy estancado en esa parte y ya se te olvidó de la gente que en algún momento te echó la mano así es de que no te cierres las puertas y ya es momento que empieces a fluir por favor y vamos a finalizar en este bloque con los Virgo debes de cuidar muchísimo todo lo que tenga que ver con firmas de documentos y sobre todo cuidar la comunicación en la parte laboral hay aquí una situación un poquito no es negativa vienen momentos favorables sobre todo de abundancia pero sí tienes que evitar conflictos sobre todo con jerarquías mayores porque te pueden hacer o también hay un cuatro y no es muy conveniente fíjate bien lo que vas a firmar fíjate lo que vas a pactar y sobre todo los convenios por favor evita los comentarios sobre todo en la parte laboral de esas negatividades o que estés de perfeccionista porque no te va a ayudar en lo más mínimo seguimos en el siguiente bloque con los demás signos muchas gracias Pilar por tus horóscopos como siempre tan acertados te mandamos un beso y esperamos la segunda parte más adelante así que sigan pendientes los horóscopos de Durango ahora bien les quiero comentar que viene un taller que se llama erotismo al masculino ay que rico es un taller vivencial aprende a tener orgasmos consecutivos por todo tu cuerpo y abrir las puertas del mundo emocional y espiritual maximizando tu energía erótica solo o con tu pareja mira como ya siempre el prompte me doy la más cordial bienvenida a Andrés Sánchez él es director general de este taller bienvenido a VIP muchas gracias por invitarnos que bonito bigote ay muchas gracias me tardó horas pero nos estaba diciendo que como se lo peinaba si me lo peino me lo cepillo diario me tengo que lavar mira imagínate una boca de un lado y una boca del otro ya descubrieron mi secreto ya descubrieron mi secreto oye Andrés cuéntame por favor fíjate que muchos de nuestros seguidores me han estado preguntando o nos han estado preguntando sobre si existen talleres de sexualidad de hombres para hombres entonces hoy estaba platicando contigo y te invité para que nos des una visión un poco general de este proyecto que traes entre manos claro de qué trata mira nosotros somos una asociación civil esta fue creada por nuestro nuestro presidente y nuestro facilitador André Fournier él es canadiense él tomó estos talleres en Canadá y en Estados Unidos en la escuela Body Electric allá ya está como una cultura de la sexualidad y bueno lo que hacemos nosotros es enseñarles a los hombres a poder sentir más placer y poder disfrutar de su sexualidad en realidad lo que hacemos es un taller como tú lo mencionas vivencial lo tienes que vivir en realidad y bueno aprendan aprenden a también a poder sentir a conectar sus genitales con su corazón y poder conectarse con su pareja qué complicado es esto es algo complicado la verdad no es como poder explicarlo no podemos explicarlo a veces por eso ha sido un poco difícil nuestra labor pero está muy padre el taller yo lo acabo de tomar apenas tengo poco de ingresar a la asociación si sabe tu piel como más muy bonita han dicho que después del taller la verdad cambia uno es un taller que te cambia la vida yo creo que Carlos debería experimentarlo porque él quiere conectar los órganos de otro con su corazón que por aquí entra quiere conectarlo hasta acá por eso tendrías que explicar bien eso yo quiero preguntarte dime fíjate en la escuela desde chicos nos enseñan matemáticas que nos enseñan inglés que historia pero nadie te ha enseñado un taller de erotismo lo cual está padre porque en esta ocasión uno nada más tiene sexo por tener sexo así es o sea quiero aprender o quiero preguntarte si en este taller me van a ir como coachando formas de cómo poder satisfacer a mi pareja eróticamente o o es otra cosa completamente diferente bueno en realidad pues como tú lo mencionas nadie nos enseña ¿no? entonces lo que hacemos nosotros cuando somos chicos pues no sé si se recuerdan la primera vez que empezaron a toquetearse por ahí cuando se la jalaron me acuerdo de la noche su primera bueno pues en realidad cuando lo hicimos por primera vez muchos de nosotros era a escondidas claro y aparte era erotismo porque no sabías pero no era erotizarnos porque lo queremos hacer rápido sin sonido y escondidos con miedo y ya te estaba tocando la puerta del baño la bolita yo hacía un ritual disculpa pues eso sí es lo que nosotros enseñamos ¿no? un ritual para quitarnos la ropa un ritual para poder tocar un ritual para compartir con la pareja y para poder sentir y conectarse uno mismo y empezar a generar la energía es decir desde estar solos hasta con tu pareja compartir sí exacto el taller es solos o con tu pareja oye pero ¿quién está impartiéndolos? él y qué capacidades tiene para poderme llevar a esa parte ¿no? del erotismo sí claro te comento que nuestro presidente y facilitador es André Fonier él es canadiense y él tomó los talleres en la escuela de Body Electric y él es el que da entonces y él da el taller ajá también tiene él es el presidente y el facilitador y tenemos asistentes también que ayudan a que toda la experiencia sea todo el proceso sea una experiencia inolvidable y para el que va a tomar el curso ¿le piden alguna ropa especial o van? pues no en realidad pedimos ropa holgada en el momento para poder quitarse la ropa rápido es decir sí en el desnudo total sí exacto es en el desnudo total pero ahorita ya estamos como metiéndole más ganas a las redes sociales a la página bueno también debo decirte que no es un tema fácil voy a ir a tomar un taller de erotismo exacto luego lo vinculas con el sexo mucha gente cree que vamos a tener una orgía eso mismo que iba a preguntar este es Sodoma y Gomorra sí exacto de hecho yo les explico muchas veces el primer contacto soy yo entonces yo les explico a los chicos no no es un masaje con final feliz no vamos a tener una orgía no hay contactos en realidad entre más hombres es conocer tu cuerpo sobre todo y saber como a qué nivel puedes llegar de erotismo en una relación haz de cuenta que cuando un hombre se excita se genera la energía erótica pero esta se genera en este chakra que es la parte de los genitales chacrotas entonces lo que hacemos nosotros en el masaje es aprender a generarla con 30 maniobras enseñamos 30 maniobras al pelo podríamos hacer una con Rubén él ya está excitado si quiere sacarse el miembro pues bueno no le falta mucho por enseñar pero podríamos no sé a lo mejor un ejemplo para bueno en realidad si tendría que estar con alguna otra parte del cuerpo no sé el pecho la oreja que por ejemplo o la parte del cuello que es muy empezamos empezamos nosotros en el masaje con el pene hay como varias técnicas para despertar al amigo se llama una y empezamos a generar la energía erótica cuando ya la energía ya se generó ya está generándose cuando la persona ya está excitando ahora hay que distribuir la energía no sé si les llegó a pasar los blue balls de que a veces era tanta la energía de excitarse que les dolía entonces ahí es porque la energía no está distribuida entonces hay que distribuirla también con técnicas de masaje y a base de meditación y respiraciones llegamos hasta tener una experiencia espiritual en el proceso ahora este taller va enfocado solamente a gente homosexual pueden ir heterosexuales tendrían miedo los heterosexuales de convivir con gente homosexual o como pues si hemos tenido poca audiencia heterosexual pero si la hemos tenido si hemos tenido unos chicos también hemos tenido audiencia bisexual la mayoría obviamente es homosexual pero en realidad el erotismo al masculino es en general para hombres me queda claro que es el masculino pero muchas chicas estarán preguntando si hay talleres para ellas bueno en realidad si seguimos creciendo como lo estamos haciendo en los últimos meses en algún momento si se va a llegar a dar para mujeres y en el caso también nos los han pedido mucho para parejas heterosexuales oye y en este caso que han ido parejas bueno pocas personas heterosexuales también reciben el apoyo de otro hombre no está así como la asistencia si así es chicos si en realidad todos los asistentes el facilitador y los participantes todos son hombres no hay ninguna mujer no por el momento no como te digo si a lo mejor en algún momento vamos a llegar a capacitar a las mujeres que es necesario llevar para tomar este taller o sea tenemos que llevar comida no que se incluye ir bien cargados es que son dos días si son dos días completos son dos días desde que hora pero completo son dos días completos desde las ocho y media de la mañana hasta las siete y media de la noche imagínate si pero la verdad se te pasa super rápido no 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 te vas a tu casa y regresas a las siete a las siete entonces el día de ocho de la mañana a siete de la noche entonces por eso te preguntaba tienes que llevar tu propia comida ahí te van a dar catering como si en realidad el incluye la comida el precio incluye la comida de los dos días y todo el día estamos tomando agua y también hay botanas para poder hidratar el cuerpo y estar comiendo el pozole aparte es diuretico o sea te van a poder hacer es como dieta te van a poder hacer este posiciones raras como chivito principis y vas a ver todo el mundo no 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 el aspecto de todo el mundo oye no 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 se ha prestado como para formar alguna parejita que uno iba solo y otro iba solo pues en Estados Unidos yo sé que se ha llegado a pasar que se conocen ahí y terminan siendo pareja aquí no ha pasado no lo hemos visto de hecho nosotros como asistentes de facilitador tenemos que ver a los participantes 30 días después ni tener algún contacto con ellos pero entre ellos bueno entre ellos no pasa nada para digo para ir concluyendo el taller ¿cuántas personas pueden estar? la asistencia ¿cuántos son? tenemos ¿dime? ¿en dónde te pueden localizar y el costo? claro bueno el costo es de 4.500 los dos días incluyendo las comidas botanas y bebidas tenemos el twitter que es em masculino también tenemos la página de de facebook nos encuentran así como erotismo al masculino ok y también bueno tenemos un teléfono que ahí viene en la página ¿cuál es? lo puedes dar si quieres este el teléfono sí aquí lo tenemos mira aquí está sí es el 04455 2213 9115 este contestas tú así es yo soy el que contesta las llamadas cuando gusten se los voy a repetir una vez más es el 04455 2213 9115 ¿dónde se va a llevar esto a cabo? esto se lleva a cabo en el centro área que se encuentra en frente de la plaza 222 ahí hay un seven y hay un un café entonces en medio está la entrada recuerdame los días los días ahorita vamos a tener el próximo taller es el 13 y 14 de junio se va a dar el taller 1 el cupo más o menos tenemos como máximo 18 personas ok el próximo taller también es el taller 1 se va a llevar a cabo el 5 y 6 de septiembre y el taller 2 se va a dar por primera vez en la historia en México el 17 y 18 de octubre que ya en realidad es como enfatizar el erotismo y empezar con los masajes a la próstata y el ano yo quiero invitar a que regreses próximamente para que nos vuelvas a invitar al segundo taller de septiembre y también nos expliques un poco acerca del taller 2 el de la próstata y el del ano porque creo que es muy importante hablar de estos temas puesto que no se manejan en varios medios de comunicación y aquí en Radio TV si lo podemos hacer a través de VIP te quiero agradecer mucho de verdad por esa bonita invitación que bonito bigote y bueno pues nosotros nos sumamos como programa a su proyecto porque creo que es muy importante que el ser humano aprenda a conocerse desde si para transmitir el amor hacia el amor yo estoy consciente de eso y no me voy a quitar de ahí entonces VIP se suma a este proyecto con ustedes muchas gracias muchas muchas gracias y vamos a estar haciendo la difusión constante de tus talleres muchas gracias se los agradezco mucho por la invitación por el apoyo y sé que vamos a seguir teniendo una buena relación pues ya está vamos a un corte y regresamos aquí acabamos de ver el segundo bloque de los horóscopos de Pilar no el primero y ahorita vamos a un corte y el tercer bloque ah ok porque es que Pilar me dijo que habíamos puesto el segundo bloque entonces si fue así ahorita ponemos el primer bloque te mando un beso Pilar gracias por escribir es que Pilar está en vamos y regresamos aquí a VIP se sabe de reversa y de adelante gracias por ver La firma de más prestigio en el ambiente gay, Carlos y Meche, presentan el más espectacular evento único a nivel nacional, Señorita México Gay. 32 estados se unen en una noche de luz y color donde la belleza y el glamour resplandece y nos hace vivir momentos de ilusión y fantasía. Le doy la más cordial bienvenida a Serenela Gutiérrez. Serenela, como siempre, es un placer recibirte en VIP como cada año. No, muchas gracias a todos ustedes, a ti, a Rubén, por haberme invitado. Gracias. Y bueno, ya sé que, bueno, que me abren las puertas de aquí de su casa y para mí es un honor que nos inviten y sobre todo que, pues, ahora sí que fomentemos toda esta parte del arte de la transformación. Del arte de la transformación. Sobre todo, también darle difusión a este proyecto que tiene años. Es emblemático este concurso. Fíjate que te, ahorita estaba comentando con Memo, o no, no me acuerdo. Yo soy Carlos Meche. El primer evento, el primer evento gay que fui, fue a este, a Carlos y Meche, o sea, se habla como del 98, 98. Sí, eres como de la maestra, como la maestra Carlita. No, déjeles platico que esto fue fundado desde 1972. Y en el 1975, bueno, nos hizo el honor. Este, no, es nuestra, en paz descanse, Francis. Ah, eso nos ha dado. Y después fue Mitzi, nuestro gran diseñador. También fue señorita Meche. Pero ella se volteó entonces. No, ya, ahorita ya no. Pero bueno, han sido destacados mucha gente del ambiente, bueno, que han sido, bueno, que ahora son diseñadores, grandes diseñadores, que se dedican también a toda la parte de la actuación, obras de teatro. Entonces, de alguna manera son grandes estilistas, grandes diseñadores. Y al final, bueno, lo que se fomenta aquí es llegar a que cada uno de ellos vayan representando dignamente a su estado y que lleven la corona como debe de ser. Ah, ahora bien, Serena, en esta ocasión, ¿a qué edad son los concursantes? Este señorita México, que es el sábado 30 de mayo, es a partir de los 18 a los 25 años de edad. Es totalmente niño, o sea, no deben de traer bubis, ni inyecciones, ni hormonas, ni nada. El cabello debe de ser regular o corto y bueno, y con toda la actitud, todas las ganas de representar a cada estado, ¿no? Ok. Nosotros tenemos ya organizadores en cada estado a nivel nacional y bueno, hay unos estados donde todavía están como que pendientes y si alguien quiere participar, pues que llame a tu programa y que nos colapses. Solamente hay un participante de cada estado, puede haber más de uno. No, es uno. Bueno, regularmente, bueno, llega a suceder que en algunos estados damos lo que es, por ejemplo, ¿no? Colima 1 y Colima 2. Colima Norte. Sí, Colima Norte. Norte y Sur, exactamente. Yo soy del Este. Soy del Este. Entonces, bueno, de alguna manera, pues sí, se unen los 32 estados y otro poquito más como unos 35. Por ejemplo, hay estados que en lo personal yo he visto poca afluencia de personas. ¿De participantes? No, de personas que hagan este tipo de transformaciones, es decir, Tlaxcala, que es un estado como muy conservador. Exacto. ¿Sí hay participantes? Sí hay participantes y efectivamente sí se ha hecho en municipios muy pequeñitos, pero lo que tú dices sí es cierto, no está muy todavía como que muy abierto, ¿no? Todavía como que la gente especula, como que todavía les da miedo, ¿no? Sí, de por sí a lo mejor un homosexual, pues que dices, ay, mira, ahí va un rarito como les dicen, ¿no? Así es. Los demás. Ajá. Imagínate ver en el pueblo, en un pueblo de Tlaxcala, un pueblo pequeño. Vestido de mujer. A una vestida, como les dicen. Ajá. Sí causa euforia y shorts. Que ya usa tacones y dices, el pueblo de empedrado y de adoquín y ella en tacones. Pero, ¿sabes algo que pasa? Que yo he tenido la oportunidad de estar en este certamen en algunas ocasiones, gracias por la invitación, pero sí veo que viene una porra enorme de los estados. O sea, es enorme la cantidad de gente que va. Y creo que es el momento donde lucen la lentejuela, la pestaña, es el arte de la transformación. No, y es motivante porque también los apoyan los papás, los hermanos. Mira qué bonito. Entonces, es algo tan familiar y es algo tan emotivo que realmente, y me da mucho gusto que hoy por hoy. Sobre todo también la edad, ¿no? Sí. Tiene mucho que ver. Mucho, sí. Y sobre todo que el apoyo de su familia yo creo que es muy importante para alguien, ¿no? Serenela, ¿qué vamos a ver en este certamen de este año? Bueno. ¿Qué sorpresas? Vamos a tener muchas sorpresas, muchos premios, gente muy espectacular y bueno, mencionándote a ti, que nos va a hacer el favor de acompañar y pues va a haber este también, este, entre el intermedio algunos artistas que van a poder ahí cantar y bueno, show y pues sobre todo pues de los 32 estados elegir a la más bella. Perfecto. ¿No han pensado, no sé, en algún momento expandir todavía esto aún más? O sea, invitar a alguien de algún otro país. O hacer alianzas. Hacerlo latinoamericano. Ahorita estamos nosotras, este, Bania Gutiérrez y su servidora que somos ahora las organizadoras oficiales, digo, después de mis padres, estamos ahorita ya abarcando lo que es Latinoamérica y en este evento va a estar gente de Latinoamérica en donde nosotros nos vamos a extender quién, ahora sí vamos a poder ver quién gane o quién vamos a ver qué lugar es la que vamos a poder mandar el próximo año a participar a nivel Latinoamérica. Ah, ok, de aquí va para allá. Así es, la gente de Latinoamérica está ahorita haciendo los concursos en los estados que es Costa Rica, este, este, el año pasado fue en Costa Rica, este año creo que lo van a hacer en Chile, entonces de alguna manera pues sí estamos tratando también nosotras ya de empezar a meternos para poder expandir como mencionas tú. ¿Cuáles son, cuáles son las bases? Recuérdame y cómo se debe de inscribir la gente, todavía, todavía se puede, me comentaba. Sí, todavía, este, alguien que quisiera, este, inscribirse con mucho gusto y bueno, las bases es tener la edad de 18 a 25 años, este, totalmente niño, en hormonas, no inyecciones y bueno, y sobre todo tener toda la actitud, ser noble, ser honesto y tener toda la pasión de entregarse a uno en el escenario, ¿no? Y bueno, y pues llegar con toda la producción, ¿no? Del cambio. Y las porras. Y las porras. ¿Cuántos años vamos a ver en este, exactamente? Este, el cambio que se hace son tres, que es el traje de baño en donde ellas bailan un opening y después viene el traje regional y se divide en varias etapas un traje regional que es el típico, el estilizado y el espectacular y se dan premios cada uno de ellos y posterior viene ya es el traje de noche que es la etapa final donde van las semifinalistas que son 12 y después la finalista. Y también cabe mencionar que yo doy un premio especial. Ah, sí. A Mr. Nura. Así es, Mr. Nura. Mr. Nura porque nuestros amigos de Villa Bird siempre nos mandan un osito para la ganadora de Mr. Nura y en esta ocasión no va a ser la excepción. Entonces, ahí estaremos. Él es el premio especial que entrega Ruberly para la participación y él es el que le elige. Digo, para que sepa todo mundo, ¿no? Porque luego, ¿quién le eligió Mr. Nura? Eso le elijo yo. Eso le elijo él. Y bueno, y también decirles que el próximo septiembre, después de este evento, viene lo que es la señora tentación. Ah, ahí podemos entrarse yo. Ahí sí. Ahí sí, ya señora, ya participamos. Señora, exactamente. Bueno, ahí la edad de la señora tentación ya es a partir de los 35 años en adelante. A Rubelly. A Rubelly, a Rubelly te apoyamos. Y ahí sí no importa, ¿no? Si trae boobies, si trae labio, este, no sé. Tense. No, no, exactamente. No hay ningún problema. Y también es el concurso de la modelo del año. Ok. Esos son dos concursos en septiembre. Pues ya estarás aquí. De traje de modelo. Para invitarnos a estos concursos. Nos estarás invitando a estos concursos en la próxima ocasión. Y pues, felicidades, porque sigan con este legado, porque es poco, o sea, ya son pocos los concursos serios que se hacen en México. ¿Cuándo, en dónde y cuánto cuesta? Ah, bueno, ¿en dónde? Ok, es el sábado 30 de mayo, a partir de las 9 de la noche, en La Maraca, que es en Eugenia, 410, Colonia Narvarte. Mitla, 410. Está entre Eugenia y Mitla, así es. Y, bueno, el costo del boleto por persona es de 200 pesos. Ok. ¿Me entienden? El teléfono es 55 60 69 67 44. Te voy a regalar, este, cuatro pases. Ah, perfecto. Para que quien hable, los primeros que hablen aquí, este, con mucho gusto se regalan. Vamos a poner el hashtag, que diga Carlos y Meche. Así es, su foto, hashtag Carlos y Meche, los primeros cuatro que van a ver. Exactamente. Y, les recordamos que estos pases solamente son la entrada, si ustedes gustan consumir algo adentro, ya es por cuestión de ustedes, ok. Y, bueno, y también si les gustan, llamar al 044 55 60 69 67 44 para hacer sus reservaciones y, bueno, puedan tener una mesa preferencial y puedan ver todo el espectáculo. Exacto. Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme a su casa y, pues, me siento muy contenta. Cuida tus ojos. Ay, muchas gracias. Esta es tu casa y estaremos, obviamente, dando una crónica de cómo fue el evento, porque ahí vamos a estar. Ahora sí va Memo, ahora sí va Carlos. Sí, por favor, vayan, vayan. Ahí vamos a estar. Sí. Ahí vamos a estar. Ni nos van a reconocer con tanta peluquera. Entonces, ya saben, si quieren ir, tómense la foto con el hashtag Carlos y Meche, de todas maneras, en las redes sociales los vamos a estar recordando y los primeros, pues, son los que se van. Así que, gracias, Renera. Gracias a ti. Gracias por pintar la noche de rosa con nosotros en VIP. No, gracias. Ahí estaremos. Vámonos a un corte con Pilar y regresamos aquí en VIP. Así. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Les recuerdo nuevamente que tenemos a Mercurio Retrogrado desde a partir del día de hoy, 18 de mayo, hasta el día 11 de junio. Así es que hay que tener muchísimo cuidado con la comunicación. Y vamos a seguir con los Libra. Libra, vas a tener muchísimos problemas en cuestión de tu cuerpo, tu estructura ósea, dolores musculares. Así es de que también bájale al estrés porque te estás enojando de todo y por todo. Así es de que mejor inhala, exhala, relájate, que eso sería lo más favorable para ti. Seguimos con Escorpión. Escorpión viene en momentos muy padres, súper maravillosos. Sobre todo vas a empezar a crecer económicamente. Pero eso sí, cuida muchísimo la crítica porque andas como que comentando y la gente se ha sentido un poquito fuerte con tus comentarios. Se han sentido, más bien se sienten, se molestan. Entonces, ten mucho cuidado de cómo vas a expresarte y cómo les vas a hablar a los demás. Seguimos con Sagitario. Sagitario, estás en un excelente momento donde ya empiezas a crecer económica y laboralmente. Así es de que trata de aprovechar. Trabaja muchísimo en estos momentos porque acuérdate que después viene una pequeña baja. Así es de que a darle con todo, absolutamente con todo. Seguimos con los Capricornios. Para estos Capricornios les vienen cambios muy favorables. Por ahí quieres hacer otro negocio. Así es de que todo lo que quieras emprender vas a estar muy bien expectado. Aparte que vas a contar con toda esa suerte maravillosa para poderlo hacer. Este mes sí no ha sido muy fácil para ti. Pero ahorita ya te empiezas a equilibrar, ya empiezas a crecer. Así es de que aprovechale y echarle todas las ganas del mundo. Seguimos con Acuario. Acuario, debes de ser muy cauteloso, por favor, con documentos legales, con lo que vayas a firmar o a tramitar. También hay una parte importante en lo que se refiere a la parte del trabajo. Por favor, ten cuidado de lo que hablas, con quién lo hablas y qué vas a decir. Porque puede prestarse a chismes y a comentarios de pasillos. Así es de que ten cuidado. Y vamos a finalizar con los Pisces. Y para estos Pisces, por favor, delega responsabilidades a quienes correspondan. No te metas en conflictos. Y también viene un amor nuevo a tu vida. Así es de que aprovechalo, apapáchalo, recibelo, porque creo que ya te lo mereces. ¿No? Así es de que aprovechalo muchísimo. Mis queridísimos niños de VIP, los quiero muchísimo. Les deseo una semana llena de bendiciones y de muchísimo amor. Mi queridísimo Ruberli, como siempre agradecida al mil contigo. Te quiero muchísimo. Me minto, Carlitos. Los quiero con todo mi corazón. A Pinker le mando un gran beso. Y para Radiotv.mx, les mando un cordial y caluroso afecto. Y beso y saludo también. Nos vemos el siguiente lunes. Y que Dios me los bendiga muchísimo. Y como siempre, Pilar, tan acertada con sus horóscopos. Muchas gracias. Sigan escribiéndonos qué es lo que les gusta del programa, qué no les gusta del programa, para que nosotros lo mejoremos. Recuerden que pintamos la noche de rosa. Gracias a ustedes. Estamos en la recta de cumplir nuestros primeros dos años de VIP. Muchas gracias a todos ustedes. De verdad que es un placer para mí venir a trabajar cada lunes y darles un excelente programa. Oye, Carlitos, cuéntame, por favor, ¿a dónde te fuiste este fin de semana? Fíjate que hace unos días HBO presentó su nueva serie para Latinoamérica llamada Magnífica 70. Es una serie que se grabó en Brasil, que habla sobre la pornografía en los años 70s. De todo este boom que hubo de las productoras de cine erótico y cómo se censuraban. Entonces, toca mucho el tema, obviamente, de la censura, pero también de cómo se manejó la sensualidad y de las actrices que se fueron haciendo muy populares y famosas, que hasta la fecha son unos íconos de la sexualidad. De la cultura de Brasil. Exactamente. No, y de toda Latinoamérica, porque son actrices que salieron a la fama mundial gracias a estas películas eróticas que se volvieron clásicas y que nacieron en Brasil. O sea, eso está muy padre. Oye, yo siempre he dicho algo, Carlitos. ¿Qué? El francés es el idioma del romance, pero el portugués es el idioma erótico, por naturaleza. Ay, ya me cansaron. Qué bueno que tengo mi sangre. Mi sangre es brasileña. Bueno, pues esta serie se estrena... Ahí sabrás. Ahí sabrás. Esta serie se estrena el 24 de mayo, a las 9 de la noche por HBO. Y bueno, en nuestras redes sociales tenemos el tráiler para que lo vean y, bueno, pues no se la pierdan. Y gracias a Dextera, porque tuvimos también entrevistas con el elenco. Fíjate que vino la actriz Simone, que es la que hace el personaje de Dora, que es la actriz porno, que es la famosa. Es la mamá. Y bueno, pues tenemos hasta saluditos y todo de esta actriz brasileña, que, bueno, chequen nuestras redes sociales. Chequen nuestras redes sociales. Y bueno, pasando a otro, fíjate que el canal TVS Very Funny, que es un canal de comedia, también de televisión de paga, nos invitó al nuevo show que se llama Impractical Jokers. Es un show, un reality show, digamos, de un grupo de amigos, de cuatro amigos, que se van poniendo retos. Por ejemplo, Memo, cacheteame. Gachetea, güey. Sal allá afuera y desnuda y grita que estás loca. Ahorita regresa. No, 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 no. Tú no estás participando en ese reality. Bueno, es como... Memo cachetea, pues me cachetea. Este programa, fíjate que se estrena... ¡Qué estúpido! Veme, me menchó el... Se me fue la boca del lado. Se me fue la boca del lado. El viércoles 20 a las 8 empieza este programa. Es protagonizado por cuatro mexicanos y producido por Endemol, México. Y bueno, pues vamos a ver cómo le va, porque es como la misma fórmula que hemos visto de los realities de los como Acapulco Shore, de que nada más ponen a cuatro o cinco amigos a echar desmadre y pues a ver qué hacen. Pues ojalá esta sí tenga éxito. No, y que tenga mejor calidad. Por supuesto. Y es otro canal. Exacto. ¿Qué estás haciendo, Merlín? ¿Los puedes explicar? ¿Tienes algo más? Ah, tenemos boletos de cuatro. A ver, sí, cuéntanos. Fíjate que el miércoles se estrena la obra de teatro Una Noche en la Playa. Ok. En la cual estamos invitados, por cierto, Alfombra Roja y Todo el Jueves, en el Teatro Virginia Fábregas y fíjate que esta está protagonizada por... ¡Ay! Se me fue el nombre. Bueno, si quieren ir... Tenemos diez pases dobles para la función del viernes 22 de mayo a las 8.30 horas. Es con Alfonso Dosal. ¡Ay, querido! Un pasito este, bizcocho. ¿Te parece que vengo? Es dirigida por Álvaro Ricaño. Entonces, pues bueno, y Alfonso Dosal. Y también tenemos boletos para... Con Liceo Vichir y Alfonso Dosal. ¡Wow! ¿A verdad? También tenemos boletos para ver Caperucita Roja, por si quieren ir, ya saben, hashtag... ¿Pero va Lobo Feroz? Claro, con todo y no Lobo Feroz. Hashtag Caperucita Roja, hashtag... Este, una noche en la playa. Una noche en la playa. Recuerden que es el estreno y les estamos dando... Exclusivas, ¿eh? ...boletos para el primer... La primera función que van a tener de temporada. Solo en exclusiva aquí en VIP. Solo en VIP. Diez pases dobles, viernes 8.30 en el Teatro Virginia Fábregas. Es alfombra roja. Bueno, nosotros... No, la alfombra es el jueves. Nosotros queremos despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ya acabó. Ya se acabó el programa. Pero antes quiero... Los quiero dejar en compañía de... Esta linda entrevista que nos hicieron nuestros amigos de servicios de agencia. Muchísimas gracias a Helder por tan bonita entrevista. Ese colombiano tan sexy. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora, a las 9 de la noche. Nada más déjame decir rapidísimo. Como estábamos caracterizados, estábamos grabando un video de terrores en ese día. Bueno, ¿los dejamos? Oye, y tenemos la gente... Vamos a estar también en el concierto de Camila este miércoles en Guanajuato. Y tenemos también... Memo va a estar en la presentación de La Vecina. Eso es todo. Pues vámonos. Los dejo con este video de servicio de agencia. Muchísimas gracias. Yo soy Ruberli. Con Memo López, Carlos Aguillón, Pinker y Pilar Pilarica. Un beso. Y esto... ¡Ya está! Entre las opciones de contenido donde se mezcla la televisión por internet y la radio, nos encontramos con VIPink. Un programa de entretenimiento que mezcla muy bien estos dos medios. ¿Qué les parece si me acompañan a conocer? Pues ya nos encontramos con todo el equipo de VIPink. Señoras y bienvenidos, señorita, bienvenida. Muchas gracias. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes. ¿Para quién fue el señorita? Perdón. Para todos ustedes. ¿Cómo nace VIPink? Empezó en un portal que se llamaba Visión GTB, donde estaba yo conduciendo solito. Jamás pensé que fuera a crecer tanto como lo es ahora. Ahora decido yo invitar a Memo López a participar en este proyecto. Después viene Pinker y después se suma Carlitos Aguillón. Y ahora, bueno, Pilar es la emperatriz de los astros. Después de Visión G nos fuimos a otra estación de radio que se llamaba Blog de FM. Ahí en Blog de FM el proyecto creció, creció y creció. Y por ciertas circunstancias salimos de Blog de FM porque nos hacen la invitación de entrar a Radio TVMX. ¿Cuál es la ventaja de poder, aparte de que te estén escuchando, de que la gente tenga esa posibilidad de verlos a ustedes mientras hacen el programa? Es mucha la diferencia, ¿no? Porque también los artistas que vienen quieren también difundir ciertas cosas. Un video, a lo mejor también las telenovelas que cubrimos. Vamos, hacemos cápsulas, entrevistas exclusivas que también nos dan actores de cine. Y vamos, y bueno, esa visión también es importante, ¿no? Ese contacto con la gente de que también sepa quién está detrás de ese micrófono. Y en el caso, por ejemplo, de Pilar, ¿cómo terminaste tú involucrada en VIP? Fue chistosísimo, fíjate, porque casualmente yo a Ruberli lo conozco en un evento en Radio Fórmula. Platicamos y me dijo, oye, te voy a invitar a mi programa. Sí, cuando gustes. Y en esa ocasión fui a Blog de FM, que les hice predicciones. Y en esas predicciones les dije, ustedes ya no van a estar aquí, ¿eh? Y a mí me encantó que cuando empiezan el proyecto aquí en Radio TV, pues me dice Ruberli, oye, para nosotros nos encantaría que fueras parte de... Yo, bueno, encantada, y se los dije, son lo mejor que me han pasado en mi vida. Ustedes cuando comenzaron este proyecto, era un proyecto abiertamente gay. Así es. ¿No? Ahorita me acabas de decir que es también incluyente. Ya se transformó. ¿Qué ventaja tiene el venderse y decir, somos un programa abiertamente gay de espectáculos? Fíjate que es importante esta pregunta. Yo no sé por qué los artistas tienen miedo de asistir a un programa gay. O sea, nada. Cuando vienen aquí y se dan cuenta de que nos llevamos muy padre, y platicamos como lo que somos, cuatro amigos, pero este tipo de pláticas las escuchas con mucha comunidad gay. Entonces, se hace una camaradería y te sientas a platicar. Y de repente, sopas. Se les salen las exclusivas. Y me han dicho, oye, Ruberli, pero sé cómo es posible que yo me cuido en muchos medios de comunicación para no decir ciertas cosas. Y aquí las dije. Dije, no te preocupes, mi amor. Nadie te oye. Saludos a Argentina, por cierto. Y eso es lo que nos hace diferente a los programas convencionales de espectáculos gay. Yo tengo una serie, unas cuatro preguntitas muy breves. Te apetez que tú manejes el micrófono. ¿Mejor invitado que has tenido tú? Dana Paola. Diana Reyes. Me encantó Rosy Arango y Diego y... Rodrigo y Diego. Rodrigo y Diego, los hijos ahí de Acuevas. Nos hicieron una bohemia impresionante. ¿Artista más grande que hayan conocido? Carmen Salinas. Señor Juan Gabriel. Yo creo que Lucía Men. Me encanta. ¿Alguna entrevista que les haya salido mal? Ah, con Juan Osorio. Yo le estoy preguntando a Juan Osorio sobre una telenovela y le digo el nombre de otra telenovela, pero era de telenovela. Yo en una cápsula entrevisté a Charlie López y me despido diciendo, estuve con los muchachos de Charlie Díaz. Entonces obviamente se editó eso, el apellido, pero él mismo ni siquiera escuchó. Pues yo creo que la mía fue una... Tuvimos un enlace en vivo. Estábamos haciendo en la telenovela... Yo no creo en los hombres. Un enlace en vivo. Yo estaba en el estudio. Digo, y aquí tenemos a Cela Robinson. Y era Amira. Misada. Misada Mohamed. Y yo, señora, ¿cómo se siente con este personaje? ¿Qué? Si yo te hice el relovela, imagínate y estamos al aire. ¿A quién les gustaría tener en VIP? Un abril. Sí, ok. ¿Quién más? A Atalía. A Paulina Rubio. Bueno, y ahora, Pilar, sí me gustaría saber qué sigue para VIP. Bueno, ya les había comentado a ellos que se van a televisión abierta. Esto no ha parado. De hecho, van a meter más contenidos, por lo que yo veo. Y hay posibilidades de que incluso vaya a ser una hora más a mediano plazo. Pues, Roberly, a mí se me gustaría que, por favor, invitaras a toda la gente que nos está viendo a que estén pendientes, obviamente, de VIP. Yo les pido de favor a todos ustedes una hora. Una hora a la semana. Estos son los lunes de 9 a 10 de la noche. Conéctate a través de tu computadora a www.radiotv.mx y te juro que te vas a divertir. Te vas a enamorar de cada uno de mis compañeros y hasta del oso. Así que, bueno, bienvenidos a VIP, donde juntos pintamos la noche de rosa. Pues, señores y señorita, muchas gracias. De verdad, por el tiempo. Todos ustedes. Y esto, ya está. Pues, esto ya está y nos vemos en la próxima cápsula de Pura Pantalla. Recuerden seguirnos en las redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y, sobre todo, entrar a servicioagencia.com. Nos vemos en la próxima. Radio TV.mx presento. Chau. Chau. ¡Suscríbete!